De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de fuera De colores, de colores es el arruídez que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Canta el gallo, canta el gallo con el kiri, 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 kiri La gallina, la gallina con el kira, 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 kira Los coluelos, los coluelos con el pío, 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 pí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Canta el gallo, canta el gallo con el kiri, 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 kiri Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí ¡De colores!